Hola, muy buenas noches, ya estamos de vuelta ahora en el segundo bloque de Así Canta Tijuana del día de hoy y estoy con una de las semifinalistas de Así Canta Tijuana 2015, Karen Ochoa. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, ok. Bueno, para explicarles, ella acaba de hacer un performance, bueno, varios performances, cantando como presentación especial del nuevo bloque, de la nueva temporada de Así Canta Tijuana. Quiero preguntarte tú, ¿cómo te sientes en cuanto a la nueva generación? Hay mucho, mucho, mucho talento. Ahorita escuché todos, todos los números y de verdad hay mucho, mucho, va a ser bastante difícil. La generación anterior estuvo un poquito más fácil el filtro, pero esta vez sí se la van a ver muy, muy, muy dura los productos. Y claro que sí, ya me tocó trabajar con ellos ahorita, estaba ahí sentado y la verdad es difícil calificar y todo. Pero tú como experiencia en el concurso pasado, ¿cómo te sirvió la experiencia a ti? Me dio mucha seguridad en el escenario, en el escenario afuera es muy diferente, pero de verdad, entro al escenario y se me olvida que hay gente, me siento muy, muy a gusto, trato de hacer todo, todo lo que me, cantar con mucho sentimiento, con muchas ganas, eso es lo que me dejó la experiencia y las amistades también que se llegan a hacer. Son muy bonitas, son muy buenas, con mucho apoyo, entonces eso es lo que más me dejó aquí en la Cicata Tijuana. Y claro que sí, ¿cómo viste la porra? ¿Cómo ves cómo están apoyando? ¿Así estuvo el año pasado? ¿Cómo viste tú? El año pasado estuvieron mucho, mucho más ambientados. Ahorita van empezando, a lo mejor es por eso que están un poquito más tranquilos, pero espero que la siguiente semana estén mucho más prendidos porque las veces anteriores era de traer luces, las pancartas a todo lo que daba y era muy, muy bonito. Y como mencioné hace un momento, era mucha emoción para nosotros mirar que te apoyaran tanto, que gritaran tu nombre, hicieran toda una fiesta cuando salías a cantar, eso era lo bonito. Espero que la siguiente semana se vea esto también aquí. Claro que sí, nos da mucho gusto que estés de nuevo aquí, que estés representando lo que hiciste hace un año y lo que seguirás haciendo. Me da mucho gusto, lo hiciste muy bien, me gustó mucho tu presentación, la verdad. Todo el público, al igual que yo, la gozó y pues me da mucho gusto que estés teniendo éxito y que esperemos seguirte viendo por aquí en la alfombra de Así Canta Tijuana. Y pues nada, que muchas gracias por visitarnos una vez más. Muchas gracias y pues cuando me inviten aquí estaré. Gracias. Bueno y seguimos con más ahorita. Sigan sintonizando y sigan checando los demás videos. Gracias. Gracias.